El próximo 23 de junio en la Sociedad Rural de Chepe, La Rioja, el segundo año consecutivo vamos a hacer la fiesta del ternero provincial, te diré más que nada del sur riojano, con mucha ternera marca líquida de la zona y te diré que algo de alrededor, viene algo de los límites de San Juan. Así que bueno, con toda la expectativa puesta por el viernes 23 de junio en la Sociedad Rural de Chepe, La Rioja, entiendo que unas 1200, 1300 cabezas vamos a tener unos 1000 terneros casi con seguridad y unos 200, 250, entre algo de vaca, vaca con cría y algún que otro toro. Así que desde ya los esperamos a todos para el próximo viernes 23 de junio en las instalaciones de la Sociedad Rural de Chepe, La Rioja. Y mirá, posterior al almuerzo seguro que vamos a comer un asadito a mediodía, 14 horas, 14.30, empezamos con el remate en el mismo predio.